¡Buenos días, Racaños! Y mi nuevo esbirro. Están acabando de armarle, señor. Lleva lanzallamas. La última vez un lanzallamas no subiera venido muy bien. La tensión parece la correcta. ¡Quita sus refrescos! ¡No están mal! Gracias. Una deliciosa mezcla de hombre mágina. Con un atrevido toque de arándano salvaje. Te llamaré... ¡Agente Zeta! ¿Qué es tu vida? ¡Oh, es que le gusta mucho ese nombre! ¡Sí, sí! Ha estado guardándolo para un secuaz muy malvado. ¡Agente Zeta, me encanta eso que todo lo hace Zeta! ¿Y sabes? ¡Nos ahorraremos una fortuna en monogramas! Si me permite interrumpir, señor, su zángano espía ya está en posición. ¡Eso es, Chachi! ¡Ven, agente Zeta! ¡Veamos si mi zángano espía es capaz de encontrar esa supuesta unimente! ¡Ah! ¡Ajá! 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 ¡La unimente! ¡Ajá! ¡Somos uno! ¡Somos uno! ¡Ajá! ¡Tengo que poseer esa mística bola! ¡Esa unimente! ¡Asaltemos inmediatamente el planeta de los hombrecitos verdes! ¡Excelente! ¡Tendré la oportunidad de usar esto! ¡Vaya! ¡En la zayaba! ¡Ajá! 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 ¡Gracias!